Bueno amigos, el día de hoy les traigo un unboxing de un producto que llevo esperando bastante tiempo que, bueno, pues nos va a ayudar a mejorar la calidad de audio de los videos y también a mejorar nuestra calidad en general. Y bueno, pues ¿de qué producto estoy hablando? Pues nada más y nada menos que los Razer Kraken. La versión, creo que esta versión es 2019, pero no estoy muy seguro. Y bueno, pues procedemos a abrirlo. Y bueno, como si el regalo de Navidad se tratara, vamos a proceder a arrancarle lo que es este papel que trae alrededor. Y, uff, pues aquí están los Kraken Razer. Esta, pues es la versión normalita, es la de 2019, creo. Esta trae, este, lo que es, este, como una espuma, pero que es refrigerante. Como gel, gel refrigerante creo que se llama, en lo que es esta zona de los audífonos. Y pues ¿para qué sirve esta cosa? Este gel refrigerante, pues sirve para disminuir la temperatura de lo que es el jugador en las orejas. O sea, para que no esté sudando. Y bueno, vamos a poner esto de lado. Y procedemos, aquí trae una cintita para abrirlo fácil y rápido. Y ahí está, ya salió la cintita. Ahora vamos a ver, uff, se abre por abajo. Vamos a darle la vuelta. Vamos a voltearlo hacia aquí para que lo vean bastante bien ustedes. Entonces, listos y, wow, aquí están los Kraken que dice, uy, esto se le salió, bueno, se le salió. Dice, For Gamers by Gamers, que este es como su eslogan de Razer. Vamos a bajarlo. Trae, pues, su información de que este viene aquí firmado por el CEO de Razer. Y bueno, pues esto nadie lo lee, aunque deberían leerlo. Y bueno, pues ya, aquí vamos a ir sacando los audífonos. Ah, también trae su cable adaptador para PC, porque la PC luego viene dividida con dos diferentes, ¿cómo se llama? Entradas, una para audio y otra para el micrófono. Y, pues, aquí conectas lo que es el que trae, que es el 3.5 para general, por así decirlo. Y bueno, ahora sí, vamos a proceder. Pues, aquí están los audífonos. Están muy, muy, muy bien. Voy a levantar un poco la cámara. Ok, ya la levanté la cámara. Y, pues, aquí están los audífonos, que son los Kraken. La versión, pues, ahora sí que la... La versión normal, la que fue por la que sustituyeron los Pro y todos estos. Esta es la versión, por así decirlo, la versión final. Que, pues, la verdad es que trae un diseño bastante, bastante bueno, bastante bonito. Por ejemplo, aquí, pues, trae el símbolo de Razer. Alrededor del, del, lo que es el, el parlante o la bocina de audio, pues, es todo esto de aluminio. Toda esta zona también tiene aquí lo que es este, pues, niveles para subir, bajar e ir ajustando lo que es la correa. Para que tú, pues, para que entren bien, ¿no? Para que entren bien los audífonos. Y, pues, bueno, ¿qué más trae? Pues, este viene con su cablecito. Que es este. Un cable que trae lo que es para mutear el micrófono. Trae para mutear el micrófono. Y, pues, también, pues, es 3.5 normal en L con cable de tela o forrado en tela que lo hace más, más resistente. Y, pues, aquí atrás el simbolito de, aquí dice Razer también. A ver si se alcanza a ver. Razer. Así como con letras brillositas. Subir, bajar volumen. Subir, bajar volumen. Ajá. Y, pues, nada. Silenciar. Y ya. Y, pues, bueno. Creo que esto es todo lo que trae la caja. Lo que es la caja, este... Yo los conseguí por internet. Me llegaron unas semanas. Pues, vamos a probarlos, ¿no? Y, este... Y, después, igual les traigo una review de lo que es... Eh... Lo que es... Pues, después de un tiempo de uso, ¿no? A ver, voy a checar si no hay nada más en la caja. Ah, por cierto. Tiene un micrófono. Lo que se esconde es retráctil. Que es este. No sé cómo regresarlo. Ah, pues, nada más hay que empujarlo. Es retráctil. Y es uno de los mejores micrófonos actualmente que hay en el mercado. A estos precios de este tipo. Todo esto es de espuma. Esto de aquí arribita es de tela. Donde dice Razer, es de tela. Es de... Es bueno, es piel sintética. Pero, pues, es tela, ¿no? Y aquí abajo es este... Pues, espuma, ¿no? Lo normal. Lo normal en unos audífonos de buena calidad. Aluminio. Este espuma. Este gel. Gel enfriante. Y un gran micrófono. Son, básicamente, estos Razer Kraken. Normales en su versión general. Y, pues, bueno. Es un unboxing un poco rapidín. Porque ya quiero probarlos. Ya quiero subir videos. Y, pues, muchas gracias por haber visto el video. Espero les haya gustado. Y se los recomiendo muchísimo. Y, bueno. Con estos Kraken. Razer Kraken. Nos vemos en un video nuevo. Adiós. Adiós.